me encanta feliz me pone todo esto que se miren viste los hombres miran arriba no mirale a tu esposa y bueno no sé si hicieron la tarea pero algunos no había falta de preguntarles porque las ojeras hermano impresionante y después cuando comenzaron a comer iba a ser la otra el otro mecanismo por medio del cual íbamos a saber si es que hicieron la tarea como comieron también me dijeron si está dando resultados todo está calculado acá gente todo está así tiene su por qué y su para qué miren es hermoso poder reírnos verdad y cuando lo podemos hacer con nuestro cónyuge es una risa especial porque es una parece que está ahí ahí vuelvo es una risa especial digo porque es esa persona con la cual vamos a compartir momentos difíciles porque cuando nos casamos hacemos promesas verdad que sí decimos en la buena y en en las malas cuando estamos sanos como cuando estamos enfermos enfermos y vemos que cuando se presentan esas situaciones en la vida que son los momentos justamente en los cuales vamos a tener que cumplir nuestro voto muchos quedan por el camino y eso amarga le pasó al apóstol pedro el apóstol pedro lloró amargamente después de haber fallado al señor él yo creo que se habrá auto descalificado en relación a lo que era su llamado su compromiso pero el señor le sanaba como mirar al que está a tu lado y por favor en el nombre de jesús esto va a ser muy especial jesús le dijo pedro yo digo luzma me ocurre si es que el hombre lo haga pero es bíblico dale varones díganle a su esposa por su nombre fulana decirle me amas y ustedes responden tú sabes que te amo verdaderamente cuando eso se sucedía y fíjense parte por parte espacio por espacio rincón tras rincón porque pedro lo había negado tres veces y tres veces el señor le pregunta si le amaba y no solamente lo restauraba sino que lo posicionaba en el lugar donde ellos habían empezado y voy a hacer esa analogía ese paralelismo cristo la iglesia el esposo con la esposa ellos habían empezado un romance y él le decía ahora vas a ser pastor de ovejas ahora vas a ser pescador de hombres y él le respondía cuando cuando Pedro le decía que lo amaba él le decía pastorea a pacienta cuida mis ovejas las alimentas él estaba diciendo lo que tenemos continúa vigente pero para que eso pueda ser una realidad en la vida del apóstol Pedro y en la vida de todos nosotros también ahora me vuelvo a enfocar cambiaste todita la predica para que nos podamos enfocar en lo que somos para que eso sea una realidad no tiene que haber amargura voy a contar ese sueño que tuve un día estábamos enojados Luma y yo y en ese me acuerdo ese enojo si me acuerdo porque muchas veces nos enojamos y ni siquiera recordamos por qué estábamos enojados pero no se nos quedan las sensaciones de dolor si se quedan enojadísimo estamos sabemos hasta lo que hicimos pero y qué es lo que pasó y vos sabés que no me acuerdo dicen algunos verdad no sabemos porque son tonterías muchas veces esas tonterías donde el enemigo gana terreno por falta de carácter y nosotros tuvimos falta de carácter porque la nena estaba tosiendo y bueno y estábamos en la pieza yo apagaba el ventilador y bueno Luma tenía calor y ella prendía el ventilador y la nena volvía a toser y yo apagaba el ventilador y ella se levantaba bien sujeta a su marido y prendía el ventilador verdad y una y otra vez hasta que yo verdad tengo un poquitito más de herramientas saqué el destornillador y quité la perillita del destornillador cierto y ahí dejó de ser meros movimientos porque ahí era pero cuando movíamos así ese golpe decían muchas cosas pero cuando ya no estaba la perilla del ventilador ya pasaron a ser esos movimientos palabras y esas palabras esas ofensas hicieron que yo me vaya muy lejos me fui ahí a una cuadra y media a la casa de mi mamá le dije a mi mamá no quiero escuchar nada no quiero que me digas nada por las dudas ni puse la radio porque en una ocasión cuando teníamos que hacer un testimonio de nuestra vida leía yo un pasaje de la biblia que me recomendaron y cuando yo terminé de leer el pasaje yo ya sabía que era mi vida y ahí pero para los incrédulos pueden decir que es coincidencia ahí comenzaban a leer ese mismo salmo 32 lo recuerdo bien todo el salmo 32 de los 150 salmos comenzaron a leer y yo no quería ni la radio puse porque yo sabía que Dios me iba a hablar de alguna manera me tapé dormí enojado con esta morocha que hoy estoy teniendo una charla y soñé el señor es bueno y para siempre su misericordia o sea que el lujmo cuando hiciste ese gesto así así mismo costaba el lujmo en mi sueño increíble y así como estás ahora porque cuántos años pasaron de eso más placa pero te he visto amargada ah en el sueño en el sueño bueno era un sueño nomás gracias a Dios en el sueño yo entendí que ella intentó rehacer su vida yo solamente le he visto a ella pero al observarle así el espíritu me decía intentó rehacer su vida una y otra vez pero fracasó fue todo así en la mirada yo entendí en mi corazón todo lo que ella había sufrido y su amargura y dije se merece se merece se merece estar así yo en mi sueño estaba consciente estaba todavía enojado y se merece en síntesis bien hecho después me veo a mí en el mismo sueño y me veo también amargado que intenté también rehacer mi vida como si fuese que un clavo saca otro todas esas mentiras que muchas veces creemos pueden ser la solución pero lo único que hacen es arruinar más nuestras vidas y dije me merezco me merezco porque yo era el que estaba leyendo más la biblia era el más creyente le dije a mamá no me hable ni siquiera puse la radio me merezco cuando eso no estaba aún Rebequita estaba solamente Gaby y Gaby estaba así como está ahora y señorita cuando eso ¿cuánto tenía Gaby? seguramente cuando eso ¿3, 4 años? ella tiene pasó más de 20 años esto ella tiene 23 y le veo a Gaby y en mi sueño quiero acercarme a ella por lo menos ella me queda recuerdo así recuerdo todas las sensaciones en mi sueño me quiero acercar a mi hija y abrazarle que por lo menos parece que esto no perdí esto no se me rompió esto esto es lo que me queda y ella me hace esto me da la espalda herida amargada también por la decisión que papá y mamá habían tomado en su egoísmo en su infantilismo pero lo triste es que ya no éramos niños éramos un hombre y una mujer casados y la amargura atrapa el corazón del ser humano al punto que no le permite madurar y todos sus sueños y sus planes quedan quedan por el camino la Biblia dice en Apocalipsis 22 22 2 dice que en el cielo ya no va a haber ninguna enfermedad ya no van a haber heridas que en el cielo ya va a terminar toda limitación o problemas físicos recuerdo un hombre que cuando entendió un hombre que estaba en silla de ruedas que viene un tiempo en el cual él ya no va a quedar atado a esa silla de ruedas lloró cuando se le reveló verdaderamente la redención completa integral eso significa cuerpos también redimidos un día él lloró de alegría y otra persona un no vidente un ciego que corría una lágrima por su ojo cuando entendía que va a venir un día donde él va a ver cosas muchísimas infinitamente superiores a las que están hoy aquí en la tierra las cuales él está privado de poder verlas pero viene un día donde él va a ver cara a cara al Señor ahora el tema es este que que Dios quiere que en esta vida realmente el Señor cuando él estaba contando ese sueño me vino esto en la mente y me trae esto este recuerdo que el Señor también a mí me habló me mostró de que tan amargada estaba tanto estaba en mi soberbia en mi orgullo en mi en mi madurez que yo iba a perder mi familia no me importaba nada y sabía que iba a sufrir no me importaba ¿por qué? porque yo estaba en mi dolor y no me interesaba lo que venga después y esto me vino a la mente dije me habla el Señor porque recién estábamos convertidos eso es eso es lo bueno ¿verdad? cuando Jesús llega a nuestras vidas todo cambia él cambia todo y toda esa amargura que yo tenía estaba en un proceso estaba en un proceso donde él me estaba empezando a mostrar su palabra enseñándome su palabra y yo tenía que tomar la decisión de si realmente nos separamos y yo sigo mi camino con mi hija íbamos a sufrir y eso vemos hoy en día ¿verdad? vemos en la sociedad mil ciento mil miles de divorcios y cómo sufren nuestros niños cómo sufren nuestros adolescentes ellos también están amargado ellos también están sufriendo lo que vos estás sufriendo pero vos estás en tu egoísmo no te importa cuando Dios me muestra de que él tenía que sanar mis heridas para que yo sea realmente la esposa que Dios quiere para para mí para mi esposo empecé a orar y a entregarle eso al Señor porque estaba en mi carne estaba en mi carne no me importaba nada yo quería continuar quería quería porque ese fue una pelea pero todo lo que ya vino atrás todo el sufrimiento que ya pasamos nos casamos jóvenes re jovencito antes de nuestro matrimonio ya tuvimos una hija y pasamos duro el pecado tiene consecuencias obviamente tiene consecuencias y muchas veces esas consecuencias nos hacen estar en la carne y creer que nuestras mejores decisiones son las que tomamos en la carne vos también te saliste de ahí de la prédica pero quiero nomás decir esto porque bueno yo les cuento algo no me vaya a mover el tuyo ah este es mío es el tuyo yo le dije a Pepi yo voy a hacer la prédica y vos vas a revisar y vas a cambiar algunas cosas bueno me dijo ahora antes de venir me cambió todo entonces estoy medio mareada pero sabes que es lo que es el problema Luzma para que no te vaya a amargar pero ponete tu lente no vas a poder ver sin tu lente ella está mirando acá y después el tema yo había dicho algo muy claramente va a venir un tiempo que en el cielo vamos a estar totalmente redimidos y cuando digo totalmente redimidos quiero decir esa parte y te toca luego sí esa vez me toca a mí lo que quiero decir es que nosotros decidimos por nuestro egoísmo decidimos en nuestro egoísmo de decir no quiero continuar con esta relación y somos muchas veces creyentes en serio nosotros tenemos consejería gente que vienen y nos cuentan que se quieren separar y son creyentes creen en Cristo leen la Biblia igual toman esas decisiones por su egoísmo y lo que quiero decir es esto que si vos aquí en la tierra no no aprendes a disfrutar de lo que tenés lo poco o lo mucho que tenés no aprendes a a gozarte en lo que tenés que van a ustedes no tenemos esperanza porque en el cielo hay mucho mucho más de lo que hay acá en la tierra y como si vos acá en la tierra no podés ser feliz no vas a tener una visión en el cielo no hay nada en el cielo van a pensar pensamos así porque ya viene dardo en nuestra mente en nuestro en nuestra cabeza verdad que voy a vivir nomás como a mí se me antoja en el cielo no hay vino y cerveza le aplicaron una canción verdad no hay milanesa le aplicaron el tema es que para esta vida Dios quiere que tengas un corazón sano que puedas mirar el futuro en esta vida y lo vamos a leer lo vamos a mirar en la palabra Dios quiere hoy aquí quiere darte un nuevo tiempo hay mucha gente que está en la carne y nosotros como consejeros como equipo manejamos situaciones y aparte hay veces que no necesitas ver mucho o conocer mucho digo porque cuando lo observas vos te das cuenta que hay limitaciones limitaciones para poder abrazarse el no poder darse un contacto físico habla de un sinfín de heridas de decepciones que están atrapando el corazón hacia la amargura y tenemos que tener cuidado y lo vamos a leer voy a poner el primer pasaje ahí vamos a ver si agarra ahí está en Hebreos 12.15 lo dice muy claramente lo voy a leer yo mi amor si me permitís dice mirad bien te está pidiendo que atiendas es algo que el Señor te asignó te delegó una responsabilidad está a tu cargo discúlpeme que haga tanta redundancia pero Dios dice atendé mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura eso os estorbe y por ella muchos sean contaminados atiendan como dice la versión nueva traducción viviente cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los transforme a ustedes perdón los trastorne a ustedes y envenene también a la gente que les rodee pudiésemos decir hermanos atiendan bien lo que les vamos a decir están estos eventos que son internos pero que venías de acá mi reina porque creo que tengo que estar así este un centímetro que estoy acá ahí marca para hacer la diferencia en la historia en el cursor acá tengo que apuntar así entonces yo voy a traer acá mi dispositivo vieron quien manda en casa el más grande de ella vieron y el más chiquito es acá yo no uso anteojo no se amarguen gente Dios mío los sentimientos los sentimientos son las partes más visibles de nuestra mente son las señales que vienen desde nuestra de nuestra realidad interior hay una realidad interior que muchas veces queremos disimular yo sé que a Luzma alguna vez se les cuesta pero ya estamos ya acá en el escenario no va a poder correr de mí y yo tengo un poquitito más de training porque yo estoy más tiempo acá predico los miércoles predico en San Antonio ahora así que no es que me crea pero íbamos a pelear Luzma íbamos a pelear ¿verdad que íbamos a pelear? y teníamos planeado ya cómo íbamos a pelear el tema es la hora Federico Rebeca el pastor bueno el pastor Emilio no nos afectó porque ella fue ayer el pastor Adolfo ahí con Laura el pastor Adolfo acá con su carita y te llamé y vení no quiero ir a comer y todo Dios mío ¿quién es lo que manda? ¿quién es lo que es la autoridad? ¿quién es lo que es la cabeza de esta familia? estoy harta de vos ¿de qué? me tenés podrida ¿de qué? ay pero qué bueno te reís te reís y me decís que estás podrida no te vayas a poner roja porque parece que vas a ser hul versión femenina en vez de verde vas a ser roja basta ella se ríe pero muchas veces en casa no se ríe y yo tampoco ahora podemos reír estamos estamos en un contexto donde simplemente hicimos esto atendé Luzma y ella también me dice decime vos atendé Pepi no pues no me decís con esa carita decime así algo más que sea más real porque me desconcentras decime como así como lo haces como Luz Marina la que creció sola no puedo mira todos los que me miran atendé encima me están grabando que no brote ninguna raíz de amargura en un momento dado no queremos hacer el curso yo tampoco no quiero hacer más ¿a quién le voy a llamar? ¿a quién querés que le llame? llámale al Pastor Emilio ¿qué es lo que le voy a decir más al Pastor Emilio? si él ya sabe todo ¿qué versículo es lo que te va más a abrir a vos? mujer sujeta edifica su casa dice proverbio así se enoja en serio ella me está poniendo nerviosa ya enseguida va a fluir ya va a fluir déjenme un poquito más ustedes piensan que él es buenito en serio ay el Pastor Pepi hubo una hermana una hermana una hermana que le dijo esto es para llorar porque legalmente fueron muy cercanos a nuestro afecto esta mujer cometió el error de decirle como Pepi tiene que ser ¿la aplicó? están divorciados hoy ¿por qué lo que se ríen en serio están divorciados? duele duele mucho duele mucho recién me dijo una hermana como amo como te ama tu esposo pero ¿sabes cómo te pone verde? no fue fácil y en ese momento esa charla que estábamos actuando que no está en actuación por eso yo así medio digo que ella medio que retrocede y parece que está medio herida después tenemos que ir a un hotel algo tenemos que hacer porque literalmente dijimos no vamos a hacer más el curso no vamos a desarrollar más el curso curso de matrimonio me refiero hay un equipo hermoso de gente que están haciendo hoy ahora nos tocamos estamos haciendo en Villarrica con mi esposa pero en un momento dado cuando estábamos así al punto de que no me importa a mí tampoco no me importa y qué es lo que tanto y todo como dos niños como dos niños infantilmente sabiendo que nos estamos hiriendo y ella retrucaba y yo le retrucaba algo que que salía desde mi dolor para que le duela más y en un momento dado el Espíritu Santo a mí me paró el carro quiere decir que yo soy más sensible ¿verdad? no sé por qué a mí muchas veces Luma también fue utilizada para que yo no paremos esas ¿cómo se suele decir? esos copos de nieve que se convierten en avalancha pero yo sentía así en mi corazón que Dios me decía si ustedes dejan esto se van a destruir ya pasó lo del sueño ya pasó porque yo esa noche cuando soñé doblé otra vez puse así el sofá contra la pared en la sala de mi mamá me fui a unas cuadras y media golpeé la casa ¿quién? hey Luma era como para irte otra vez y apagar la radio cortar el cable ¿verdad? sabía ¿quién me va a hacer a la madrugada? ¿qué querés? y yo le dije porque fui yo el que soñé fui yo el que he visto lo que se nos viene y las consecuencias amargarán a muchos contaminarán a muchos no voy a poder vivir sin ustedes le dije porque entendí y ahí me dijo bueno pasa entonces ¿cómo no vas a poder vivir? yo me valgo sola y así muchas veces nos creemos nos creemos y en ese momento vuelvo a ese momento de la discusión que teníamos que ir a hacer el curso yo le llamé al pastor Emilio le dije pastor no puede ser aquí yo voy a enseñar esto y le tengo a mi mujer ni en mi casa no se hace lo que yo me voy a enseñar Pepi, Pepi tranquilizate un poco me dijo tranquilizate no sé si le conocen al pastor Emilio vayan sencillo hagan el curso como dos adultos vuelvan y solucionen su problema ¿cuántas palabras? ha sido fácil para él ¿verdad? y alguna vez en medio de esos consejos tan sencillos somos tan rebeldes que tenemos que parece que estar hiriendo parece que tiene que estar sangrando y Luzma me dijo en ese momento cuando yo le dije si nosotros dejamos de hacer el curso nos vamos a destruir Luzma ¿saben lo que me dijo? esto es increíble pocas veces pasa yo no sé si a vos te pasa varón levanten un poco la mano si es que en algún momento le pasó ¿saben qué me dijo? me dijo esto es lo más poderoso que puede decir una mujer leyeron hace rato la primera carta del apóstol Pedro capítulo 3 por su conducta harán que muchos se conviertan ¿te callé? te callaste hicimos el curso y la gente lloró después ¿cómo ven? ustedes no tiran pedo ustedes son santos ni se imaginan porque nosotros no nos hablábamos en el auto no nos hablábamos es que solucionamos el problema nos hablábamos en el auto no nos hablábamos y después abríamos la puerta así no sé queríamos el secreto de familia el secreto de familia a veces me da rabia este Pepi porque cuenta todo Dios mío si yo ya conté tu parte también yo retomo acá estoy definición definición de amargura yo te voy a mover acá tú déjame nomás mi caro yo te arreglé todas tus predicas gracias a mí tener estas predicas vamos a pensar juntos acá estamos pensemos juntos el ser humano es un conjunto de experiencias desde su concepción hasta su muerte en serio la Biblia dice que aún con nuestra muerte nosotros habremos de glorificar al Señor en ese contexto ahora voy a alejar porque yo es lo que no veo bien desde su concepción hasta su muerte experiencias y quiero que atiendan bien esta palabra experiencias que generan apego si no tenemos buenas experiencias en nuestras vidas familiares vamos a desarrollar enfermedades del alma y una de las más graves que es la que nos toca exponer es la amargura sin lugar a duda esta es una de las más graves porque la amargura es un pecado que es difícil de entenderlo como culpa nuestra yo me fui a casa porque Luma es una mujer que prende el ventilador cuando yo apago estoy diciendo algo trivial pero en serio uno cuando se amarga generalmente nunca va a decir estoy amargado bajo mi responsabilidad recuerdan Hebreos 12 15 atender tener cuidado por eso la amargura es uno de los pecados más complicados porque no tenemos la tendencia de mirarlo como que es responsabilidad nuestra entonces esta esta enfermedad del alma se infiltra en medio de nuestro corazón y comienza a generar estas sensaciones de justificación y podemos decirlo hasta de esta manera llega un momento dado donde hasta le culpamos a Dios yo llegué a pensar no sé si vos puedo confesar esto solo yo sé atiendan las justificaciones solo yo sé lo que he pasado nadie me va a poder entender apuntamos la responsabilidad hacia cualquier otra persona menos hacia nosotros mismos y hasta llegar en un momento dado será Señor ahora estoy haciendo mi confesión que era ella con la que me tenía que casar no le voy a pedir que levanten las manos hermano pero estoy seguro yo soy un hombre que ayuno que oro ya le pagó al fariseo que diezmo que leo ya leí toda la Biblia pensé eso y vos que no lees que de repente no te estoy echando en cara que no ayunas que en tu vida seguramente haces meditaciones profundas sobre la palabra de Dios meditaciones profundas no es mira una mujer que me diste Señor meditaciones profundas como me estoy conduciendo según la Biblia estoy agradando a aquel delante del cual me voy a presentar desnudo en aquel día y pensé eso y la culpa hermanos no es de Luzma si yo dejo que mi corazón se amargue es mi culpa si vos vas a esperar que tu cónyuge cambie todo lo que querés que cambie para ser feliz estás en la etapa más frustrante de tu existencia si existiese la más mínima posibilidad de poder cambiar al cónyuge porque pico va a haber tanto divorcio decirle un poco algo que está a tu lado no hay posibilidad de decirlo el tema es que tenés que atender que no brote ninguna raíz de amargura ese es el tema y ahí todas aquellas cuestiones que parecían imposibles se comienzan a volver posibles y voy a resumir con esto mi amor ella viene de Venus y yo de Júpiter en serio ella tiene un apellido no tiene el apellido de su papá hace unos años le conoció a su papá entre paréntesis se llevan re bien no sé cómo es lo que hacen pero parece que toda la vida el otro le reclama la familia está en primer lugar la otra vez le reclamó porque no le visita pero yo decía treinta y pico años estuvo sin vos y la familia está en primer lugar pero bueno entre paréntesis yo vengo de un lugar donde mi abuelo golpeaba la mesa y le cambiaban el plato donde mi abuela su esposa decía me hago capilla antes de la catedral entienden lo que quiero decir conscientemente yo venía de uno que más o menos la mujer está hablando muy fuerte y ella ¿qué dijiste? vuelvo a tomar aquí yo mi amor voy a hacer un ejemplo ¿dónde estás? acá ¿acá? ¿definición de la amargura? todavía no mi amor no vaya a definir todavía bueno yo también quiero afecta yo también te quiero decir algo lo que pensamos afecta antes que hables yo también me quise casar con otra persona lo que pensamos afecta ¿qué dice acá? ¿nuestra? lo que pensamos afecta nuestra salud atiendan porque acá le estamos moviendo a ustedes hermanos esas cuestiones que nadie se anima a revisar y vivimos con muchas caretas ¿y cómo es el eslogan del versículo? estaban desnudos nosotros no desnudamos no vamos a contar esa parte ya nos quitamos la charla de la parte sexual porque ya podía venir a nuestros 47 48 años que tenés vos ¿verdad? podía venir nuestro séptimo hijo en el corazón bueno por eso Jesús dijo retomo acá mi amor ¿sí? vamos a hacer desde el tuyo no más allá porque te confundes acá que yo tengo otro abierto ¿sí? acá no más allá por eso Jesús dijo y atiendan lo que Jesús dijo cuando alguien mira codiciando a una mujer que no es su esposa este ya adulteró con esa mujer en su corazón ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor? cuida tu cerebro se va a dañar lo que pensás afecta tu salud y lo vamos a mirar Proverbios 23 7 dice de esta manera ¿cuál es en el pensamiento de su corazón tal es esa persona? mirale a tu esposa a tu esposo y decirle nuestro apego debe ser sano y apegate un poco poquitito así yo no quería que Fede diga tanto que hay que dar beso 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 porque si no Pepe ya no me deja en paso en vez de dar gracia Dios le da pan a alguien que no tiene dientes y todo eso pero vamos a deviar la predica continuamos mi vida ¿dónde estamos? en el cielo en el cielo las únicas heridas que van a quedar son las que sufrió Jesús heridas cicatrizadas cicatrizadas porque esas heridas son la verdad de nuestra salvación por eso que cuando alguien se expone a la verdad del castigo que sufrió Jesús por amor a nosotros se produce sanidad en Juan 8.32 dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre el Señor trae sanidad Jesús es el que trae sanidad el único que vamos a poder ver con heridas en el cielo ya este tiempo va a pasar vos decidís cómo lo caminas este tiempo ¿sí? nos estamos poniendo de acuerdo la única señal de las heridas que se sucedieron aquí en la tierra sobre nuestra existencia humana son las heridas que tocó Tomás y que el Señor va a tener como un recordatorio de que fuimos sanados en él por sus llagas fuimos sanados dice la Biblia acá ahí ya está para que unos menos volvemos ahí está ¿qué es definición de amargura? la amargura sentimiento duradero de frustración resentimiento tristeza especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia la amargura es el pecado más difícil de detectar y más fácil de justificar tendemos tendemos de tolerar su presencia en nuestros corazones y justificar ante los demás y reclamando ante Dios ¿cuáles son las características las características de la amargura? en el griego del Nuevo Testamento encontramos la palabra amargura que proviene de una palabra que significa literalmente punzar su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado o sea hiere y pesa finalmente el uso de la palabra amargura en el griego clásico revela el concepto de algo fuerte concluimos entonces que la definición para amargura es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón invalidándolo y ahogándolo hasta la muerte lo podemos leer todas estas referencias en el salmo 73 versículos 21 y 22 que dice se llenó de amargura mi alma entiendan está hablando de algo que lo cubre todo fuerte pesado se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas versículo 22 atiendan y esto es lo triste